¡Queremos trabajar y no activar! Estamos aquí denunciando atropelía del Banco Santander que continúa destruyendo en prego el Estado español en Galicia, sobre todo en Galicia. El Banco pretende destruir ahora 379 puestos de trabajo, fechar 79 oficinas. No vamos a permitir que eso suceda. Está dejando a clientela sin servicio. Está incrementando las comisiones y está aportando a los clientes a marchar las oficinas. Y con eso argumenta para fechar oficinas e despedir personal. A realidad no es esa. Seguiremos denunciando a la rúa os feitos. Señora Presidenta, no mes de abril, dicho que el Banco Santander no guía a despedir a ninguna persona ni a cocer un ere mientras durase a situación de pandemia. Está claro que a señora Presidenta no ten palabra porque nos encontramos aquí denunciando un nuevo ere en el Banco Santander. Continuaremos la rúa denunciando a política laboral de estas señoras que por otro lado dice a los restos de las empresas del país que teñen que colaborar, arrimar o hombro e crear emprego. E después de decir eso, él es la primera que crea que destruye masivamente el emprego. Por lo tanto, seguiremos la rúa denunciando a política laboral de Banco Santander y a destrucción sin paliativos de emprego. E o primero banco en destrucción de emprego no sector. Me atrevería a decir que a primera empresa destructora de emprego no está el español en Galicia.